¿Qué más pues Miami? Hoy nos encontramos en Real Food Academy y vamos a estar aprendiendo a cómo cocinar con esos ingredientes que todos tenemos en nuestro hogar y cómo aprender a comer rico pero saludable. Así que los invito a que me acompañen. Vamos pues. Y para darle apertura a este hermoso lugar tengo a mi lado a la Chef María que nos va a estar hablando de todo lo que aquí se vive, cuál es la idea, qué se hace, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenida. Gracias por abrirnos la invitación a este lugar que además es súper lindo desde que ustedes llegan, se van a impactar, la luz que tiene el lugar, la energía, les va a encantar. Ahora, quiero que nos cuentes un poquito de dónde nace esta idea de Real Food Academy. Bueno, hace casi 16 años que tengo este negocio, todo comenzó con un after school program que tuve en un colegio en Montessori, que es donde le ofrecí clases a los niños y de un momento a otro comenzaron a llamarme. Convirtió realmente en un negocio que no pensé que iba a pasar, pero me di cuenta que tenía algo muy importante en mis manos, que era los niños estaban comiendo las comidas que a veces no comían en sus casas. Y entonces yo dije, bueno, tengo esta oportunidad de ahora hacer un negocio y enseñarles no solamente a cocinar, pero a comer también saludablemente. Eso me estabas comentando que el enfoque es comer, como su nombre lo dice, comida de verdad. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué te motivó a hacer eso, enfocarte en la alimentación real? Bueno, por muchos años yo viví en California, siempre estuve al tanto de todo lo que es el cuerpo, los nutrientes y se puede conseguir en la comida. Entonces es algo que yo apliqué desde un comienzo. Yo quería seguir comiendo los platos que me gustaban, pero solamente cambiando los ingredientes ya tienes algo más saludable. Y entonces no sacrificas los sabores, sino tienes el beneficio de las dos cosas. Importantísimo porque a veces las personas creen que comer saludable o comer bien es comer aburrido. Exactamente. Y pues no es así porque en los alimentos hay una variedad de sabores, de colores, de texturas que nos pueden gustar y nos pueden hacer esa magia en los platos. Me gustaría saber, bueno, ¿qué ofreces en este lugar? ¿Cómo funciona? ¿La gente viene y qué puede encontrarse aquí? Sí, bueno, entonces tenemos aquí este lugar nuevo después de 10 años que estuve en uno más pequeñito en Miami Shores. Conseguimos este y aquí llevo como 6 años. Aquí ofrecemos clases para niños, para grandes y también eventos. Pueden venir a celebrar sus cumpleaños, las corporaciones vienen y cocinan. Tenemos un lugar muy amplio, así que el tamaño no tenemos problema. Tengo uno este viernes, por cierto, de 100 personas que vienen a cocinar. Entonces esas son las dos cosas que realmente son las que más tenemos. Las clases donde enseñamos y después las fiestas donde la pasamos bien. ¿Y vienen a aprender a cocinar de todo? De todo, completamente de todo. Tenemos comidas de todas las cocinas, comida mediterránea, comida peruana, hacemos pasta. Todo lo que hacemos lo hacemos desde un comienzo y usando ingredientes que sean más limpios, que no tengan todos los aditivos y colorantes artificiales. Aquí no se acepta absolutamente nada de eso. Me encanta, me encanta porque justamente es importante implementar esos nuevos hábitos, buenos hábitos que también nos hacen conscientes no solo con nuestro cuerpo, sino con nuestro entorno también, los alimentos que vienen de la tierra. Qué lindo es poder implementar eso a través de un negocio tan bonito como este. Bueno, me gustaría que tú le puedas hacer una invitación a las personas que nos están viendo para que vengan y conozcan este espacio tan increíble que de verdad les va a encantar. Bueno, bienvenidos. Me encantaría que vengan a visitarnos. Tenemos un lugar aquí en Miami y tenemos un website que es realfoodacarami.com y ahí van a encontrar todo lo que ofrecemos, todas las actividades. Tenemos clases para los adultos, para los niños, estamos a la orden y también estamos comenzando a vender nuestra franquicia este año. Así que tenemos esa oportunidad si alguien quiere llevar este mensaje que nosotros tenemos en otros locales. Así que eso es muy emocionante. Así es. Yo quiero que para cerrar un poco nos cuentes un poco de ti. ¿Qué te motivó a estudiar todo este tema en torno a la gastronomía, a las comidas? Nos estabas contando que eres venezolana y estudiaste aquí, entonces me gustaría saber cuál fue esa motivación. Sí, bueno, soy venezolana de padres peruanos. Entonces viví en el Perú y el Perú ya se conoce que es un sitio de la gastronomía. Es espectacular. Desde pequeñita me encantó cocinar. Entonces todo comenzó cuando yo hacía comidas en mi casa de jóvenes y veía la reacción de la gente. Les encantaba. Yo digo, wow, yo tengo algo aquí que tengo ese don del sabor. Entonces estudié cuando viví en Estados Unidos y todo se desarrolló bien orgánicamente. Así que sí, es lo que me encanta hacer. Es mi pasión y me encanta de que puedo tocar y cambiar las vidas de tanta gente enseñándoles a comer rico, pero saludable. Me encanta. Y bueno, yo quiero que nos acompañen a vivir una experiencia aquí. Vamos a cocinar algo que ustedes también pueden aprender a hacer en sus casas o pueden venir aquí a aprender, vivir la experiencia y llevarse sobre todo ese mensaje de aprender a comer bien, rico y saludable, porque comer bien no es comer aburrido. Exacto. Bueno, y para comenzar vamos a hacer un brownie de aguacate. Así que la chef María nos va a estar contando cómo hacerlo y nos va a explicar la receta. Y bueno, vamos aquí a prepararlo con ustedes. Sí, ok. Bueno, básicamente todos los ingredientes de este brownie son saludables. Les podríamos hasta llamar superfood. El principal es el aguacate, que tiene muchos nutrientes, tiene el fat bueno que necesitamos, que el cuerpo necesita. La harina es muy poquito, pero en este caso es harina de almendra, que también es muy nutritiva. El azúcar, el azúcar es el de coco, de palma de coco, que tiene un índice bajo de glaicímico. Ajá. Y tenemos la sal de Himalaya, tenemos un poquito de extracto de vainilla, baking powder, polvo de hornear y el aceite es de coco. Aparte tenemos huevos y tenemos un poquito de chocolate chips. Estos son chocolates amargos y tenemos las nueces. Así que como ven, todos estos tienen propiedades nutritivas y combinados salen muy, muy deliciosos. Ya verán. Qué rico, porque jamás pensaríamos que un brownie hecho con aguacate. Así que me encanta. Bueno, ¿cómo empezamos? Ok, vamos a comenzar por echar a los huevos. Eso sí, para esta receta necesitarían un procesador de comidas o quizás alguna batidora que pueda mezclar alimentos que tengan menos líquido. Entonces estamos agregando dos huevos. Tenemos dos aguacates, que en este caso son gigantes, así que muy buenos. Son gigantes y miren, este color están perfectos. Sí, y para esto pueden conseguir los aguacates cuando ya están un poquito maduritos, que a veces no los queremos comer y podemos hacer un guacamole, pero en este caso guárdenlos y pueden hacer brownies. Me encanta. Tenemos el azúcar de coco, que es un azúcar que es baja en... En glicemia. En glicemia, exactamente. Ajá. Después tenemos el cocoa powder, que es el chocolate en polvo. También es... Cacao. Ajá. Es un poquito de chocolate oscuro. La harina de almendra. Harina de almendra. Un poquito de sal. Tengo una pregunta con la harina de almendras. Dicen que a veces la harina de almendras es muy seca, ¿no? Ajá. Entonces que hay que saberla usar. Entonces para este tipo de recetas es perfecta. Perfecta. Porque necesitamos algo que seque este brownie, porque ya de por sí están viendo que todos los ingredientes son bien líquidos, son bien húmedos, entonces eso le va a secar un poquito. Exacto. Este es un poquito de la sal, que siempre la sal en todo lo que es dulce lo va a balancear el sabor. El extracto de vainilla. Ok. Un poquito de polvo de hornear. Y estamos, la parte del fat es, no usamos mantequilla, entonces estamos usando el aceite de coco, que tiene muy buenas propiedades también. Perfecto. Ajá. Vamos a necesitar uno de esos. Y ya que termines con el aceite, ponemos la máquina a procesar el brownie. Y lo único que van a dejar afuera van a ser las nueces y los chocolate chips. Esto se lo agregamos después. Entonces, ok, acá, y sabes, como se dan cuenta, es una receta para, o sea, no es difícil de hacer, es separar los ingredientes, poner los ingredientes a procesar. Sí. Ok, estamos diciendo que es una receta que no es difícil de hacer, que todo el mundo podría hacer en sus casas, es sencillo, o sea, no necesitas ser chef para hacer. Para nada. Para nada. Ok, entonces, le damos a los bordes, y vamos a darle un poquitito más a la receta. Ok, yo creo que ya. Ya está. Ya está. Ok. Y si quieres te ayudo en esta parte, en su truquillo, para que no se salga el blade. Huele espectacular. Hasta lo puedes probar si tienes un poquitito. Me encanta que la textura es como suave, cremosa, y el aguacate le pega muy bien con ese chocolate. Sí, ahora cuando le echemos el chocolate, también le va a agregar un poquito más de sabor, cuando se derrita, va a tener más sabor al chocolate y va a tener un poquito más de dulce. Ya. Pero así, de por sí, ya está. Si quieres, ayúdame a rociar esto, yo lo voy hundiendo. O sea, lo ponemos así. Sí, por todos lados. Y también yo voy a ir a... Ahora, le vamos a agregar nueces, es algo opcional. Si tiene alguna alergia a las nueces, por supuesto no la usa. ¿Qué tanto chocolate? Solo, todo. ¿Todo? Oh, perfecto. Y ahora te ponemos también las nueces. Wow, qué rico. Las nueces de pican son mis favoritas siempre. Y lo que las nueces también van a agregar es la textura, porque este es un brownie que es un poquito, como se dice, como fudge. Sí, en español lo podríamos decir coloquialmente como melcochudito. Ajá, exacto. Entonces, cuando encuentras las nueces, le vas a dar un poquito de crunch en eso. Ok, bueno. Y eso al horno. Al horno, que ya está previamente calentándose 350 por 25 a 30 minutos. Perfecto. Ok. ¿Qué tal esta delicia? Bueno, nos ibas a comentar que aún faltan los pequeños detalles. Exactamente. No solamente es cocinar rico y saludable, pero la presentación es muy importante, porque ahí es donde muestras realmente el amor cuando le entregas a alguien que tomaste tu tiempo. Y esa es una de mis partes favoritas. Entonces, en este caso vamos a derretir un poquito de chocolate y entonces podemos hacer un diseño. En este caso, puedes hacer circulitos, dots, así. Lo voy a hacer varios. Oh, perfecto. En este caso, así. Y se puede correr con un cuchillo. Puedes hacer esto. Wow. O puedes hacer un diseño un poco free, alocado. Alocado. Ajá. Entonces, en este caso, sirves uno o dos. Vamos a suponer que es para una persona. Entonces, simplemente lo pones aquí, agregando algo de fruta, algo fresco. Puedes ponerlo aquí y rociamos un poquito de azúcar en polvo. Y ahí lo tienes. Wow. Miren, esa belleza. Lo que tú dices, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Exacto. Pueden hacer esto cuando tengan invitados en sus casas para llevar a un compartir. No sé, los padres de familia que hoy en día como que los niños tienen que llevar cosas para compartir en el colegio. Miren con lo que van a llegar. O sea, van a quedar súper bien. Y ahora tienes que probarlo. Ahora hay que probarlo. Ok. No. Me encanta. Me encanta esa textura. Porque es como cremosito, no queda seco. Me encanta. Y el sabor. A chocolate delicioso. Tranquilos, que a veces la gente se puede alarmar. Aguacate. No. Sabe a brownie. Exactamente. Muchas gracias por esta receta. De verdad que me encantó. Miren lo fácil que es. Y que pueden compartir. O sea, puede ser hasta un plan para que haga una mamá con un hijo, por ejemplo. Por supuesto. Sí. Para toda la familia. Yo definitivamente no puedo parar con esta receta. Está deliciosa. Y yo quiero invitarlos a que de verdad se den la oportunidad de venir a este lugar y aprender a cocinar con esos pequeños ingredientes que todos tenemos en nuestra casa y con los cuales podemos hacer grandes recetas. Recuerden que aquí los están esperando en Real Food Academy. Y que este fue un segmento de ¿Qué más? Pues Miami, nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!